El mensaje del Episcopado colombiano para el pueblo... El don de la libertad que los colombianos celebran al cumplirse 200 años de la gesta libertadora es una invitación para mirar el futuro con esperanza y promover una transformación cultural que nos permita continuar el camino de la libertad. Han señalado los obispos en su homenaje con ocasión al Bicentenario de la Independencia. La tarea de la libertad está inconclusa y frecuentemente se ve amenazada. Contamos con todas las riquezas naturales, humanas y de fe para continuar la construcción de nuestra nación. Ante esta realidad insistieron en la necesidad de abrir nuestras vidas para acoger a Cristo y su Evangelio. Él ha venido a nosotros con todo el poder del amor de Dios para destruir el egoísmo, el odio, la violencia y la codicia. Su amor que siempre nos perdona nos impulsa a reconciliarnos. Es necesario ser una comunidad nacional con un espíritu, con un gran proyecto, con una solidaria responsabilidad de los unos por los otros. Agregaron al precisar que nuestra nación necesita el impulso permanente del diálogo y colocar en el centro de toda nuestra vida política, social y económica la dignidad de la persona humana y el bien común.